Antes de ver este video los invito a nuestro grupo de Facebook RAN 700, Kia, Sol y Sotiepa al mundo en Facebook mecánica en general para cualquier tipo de vehículo Bueno muchachos un saludo para todos, un saludo para todos mis televidentes para todos mis suscriptores, para usted que ve este video suscríbete al canal de Youtube, dale me gusta y compártelo en redes sociales como podemos ver me encuentro con la RAN 700 Big Core doble cabina recuerde que tenemos la cabina sencilla, la SLT y doble cabina SLT, Big Core y Laramie y hoy vamos a ver la ficha técnica de nuestra camioneta RAN 700 parte interna bueno muchachos vamos a recordar que nuestro interior de nuestra camioneta RAN 700 cualquier versión es de color negro ¿por qué de color negro? hasta el techo es de color negro porque esta camioneta está diseñada para el trabajo recuerde que la producción de esta camioneta se está haciendo en la planta de Stellantis en Betín y recuerden también que vamos a tener elementos del FIA Argo y el FIA Móvil carros utilitarios recordemos que la marca RAN pertenece a la marca FCA FIA Chrysler Automóviles y el dueño de esta gran compañía es quien? FIA y de todas estas grandes marcas pasemos a ver el interior, algo muy importante vamos a encontrar plásticos y molduras plásticas en toda nuestra carrocería parte interna en todo el habitáculo del vehículo muy parecido a todas las marcas de FIA y ojo, son plásticos rígidos, son plásticos duros de diferentes texturas al tacto como podemos ver en la parte trasera encontramos molduras plásticas de diferentes texturas y diferentes al tacto, algo muy llamativo, muy bonito encontramos lugar para poder poner monedas y para poder poner su equipo móvil, su smartphone o una botella plástica y la manija plástica del vidrio para subir o bajar y la manija plástica muy similar de FIA para poder abrir la puerta ojo, y parlantería en la puerta trasera en los dos lados, lado derecho y lado izquierdo lo mismo lo estamos encontrando en la puerta delantera del copiloto y del piloto encontramos las mismas funciones, sino que adicional, aquí en la puerta del copiloto vamos a encontrar dos superficies para monedas, como podemos ver, o para apertura de puerta también el sistema de vidrios electrónicos One Touch, manija, parlantería para poder poner su portavaso y fuera de eso para poner su smartphone o alguna maleta pequeña y en la puerta del piloto encontramos todos lo que son los mandos centrales para subir y bajar los vidrios delanteros y traseros, cuadrar espejos, retrovisores eléctricos y este es muy importante, para cuando vamos a echar reversa lo ponemos aquí en el espejo y el espejo se va a cuadrar, el del copiloto dándonos un ángulo para poder mirar o observar mejor el piso también encontramos parlantería y lo único que cambia es el sistema de mandos centrales de vidrios eléctricos y espejos eléctricos bueno muchachos, algo muy importante que vamos a encontrar en nuestra camioneta RAM 700 es el millaré el millaré tiene diferentes texturas, en algunos lugares lo llaman fillaré o piano ¿cierto? vemos que en el millaré encontramos lo que son tomas de aire tomas de aire en la parte central al lado de la pantalla de 7 pulgadas verticales y en la parte de los lados circulares, circulares y en la parte de encima también les voy a mostrar y ojo algo muy importante tenemos unos toques de negro piano, de negro piano muy llamativos, muy brillantes tanto en la pantalla principal de 7 pulgadas de info de entretenimiento como en nuestro volante algo también muy importante es que tenemos el bombillo de la alarma en el millaré en la parte frontal y tenemos rejillas para el aire acondicionado, la calefacción para el parabrisas principal ojo que también tenemos una guantera bastante amplia, bastante grande y tenemos muchos lugares para poder guardar objetos pasemos a ver esto y ojo que en la versión Big Core y Laramie tenemos Twitter en la parte de los parales de adelante del bloque A como podemos ver en los parales tenemos Twitter, tenemos el millaré, tenemos una salida de aire tenemos las circulares como podemos observar aquí tenemos todo el millaré, lo que les estaba diciendo en negro piano muy llamativo, muy bonito y lo mismo aquí en nuestro volante nuestro volante pues la verdad la textura a mi no me gusta es como plástica y es bastante lisa en la versión Laramie viene forrada en vinil cuero lo bueno es que es muy deportivo porque viene plano en la parte baja y nos da para poder apoyar los pulgares y tener un mejor control del volante recordemos también que tenemos muchos espacios para poner su smartphone para poner una botella de gaseosa, para poner lo que ustedes deseen como podemos ver cabe un celular perfectamente toma de aire, Twitter y como estábamos viendo rejillas de salida de aire y el bombillo de la alarma bueno aquí vemos un comando principal este comando principal nos está indicando para poner exploradoras, luz de bodega, luces estacionarias el control de tracción, el locker y silenciar el sistema de pitos o de sonido de reversa también encontramos en el tren delantero lo que es el parasol de el copiloto con espejo tenemos agarradera en la parte superior, techo negro, algo muy llamativo y en la parte del piloto también tenemos el parasol con espejo protector como podemos ver y una banda para poder poner documentación bueno muchachos en el tren delantero vamos a encontrar también lo que es nuestra pantalla es una pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas central que ofrece Uconnect, Apple CarPlay, Android Auto con cámara de reversa con sus sensores o guías de estacionamiento vamos a observarla un poco, vamos a aprender ahí nos da la bienvenida de RAM algo muy similar de la marca RAM y es una pantalla que ya la hemos visto en diferentes vehículos de la marca FCA tenemos conexión a bluetooth tenemos muy muy buen acceso, muy rápido al tacto vamos a poner la llave para mirar las líneas guías de reversa ahí tenemos nuestra pantalla de 7 pulgadas de infoentretenimiento cuando damos marcha atrás y vemos las guías de reversa si giramos el timón las guías van a girar algo muy interesante que nos va a ayudar mucho cuando retiramos la reversa inmediatamente se retira el sistema algo muy importante, algo que me gusta mucho no se demora en las otras versiones si se demora ¿qué más encontramos? encontramos aquí el tablero de instrumentos que está dividido en cuatro partes lado derecho encontramos tanque de combustible en el centro velocímetro análogo y digital y al lado izquierdo RPM ojo que tenemos una pantalla multifuncional que es un sistema de 3.5 pulgadas es monocromática y nos trae toda la información de la computadora de a bordo de nuestro vehículo como podemos observar nos trae información del vehículo el velocímetro, info del vehículo los trips, audio, mejor dicho viene bastante completa también podemos tener nuestro sistema de llenado de combustible y temperatura también análogo digital aquí hay algo muy interesante info del vehículo tenemos una temperatura de 17 grados calibración de los neumáticos de la presión del aire temperatura, tiempo real y que el vehículo lleva 81 horas en encendido aquí lo podemos ver está muy muy completa esta computadora de a bordo y la pantalla es como digo es una pantalla monocromática digital también encontramos un aire acondicionado muy convencional o sea muy anticuado pues no es digital pero bueno es un aire acondicionado muy convencional tiene mucha potencia me gustó demasiado enfría muy rápido aquí encontramos otro orificio para poder poner un smartphone o poner los lentes dos portavasos en la luneta o la división central de nuestro vehículo puerto USB puerto auxiliar y carga de 12 voltios palanca mecánica es palanca mecánica o tracción mecánica de 5 velocidades sexta es reversa para poner la reversa pues tenemos que subir como es similar a los otros vehículos de FIA tenemos lo que es un vinil cuero bastante interesante la palanca de emergencia es una palanca tradicional es de one toes como podemos ver tenemos también una parte para poder echar monedas objetos si seguimos yendo en la consola central trasera encontramos otro puerto USB y en donde poner una botella en la parte trasera las sillas las sillas son de ajuste manual las sillas delanteras y podemos observar que tenemos una guantera bastante grande mire bastante grande bastante profunda donde ustedes pueden observar podemos poner el manual cosas de aseo entre otras cosas muy interesante la guantera aquí a este lado encontramos también este sistema para poder cargar como los recibos de los tanqueos y todo y algo que ha sido muy criticado pero lo voy a hablar en otro video son los pedales es que los pedales son de plástico si la verdad si son plásticos del mismo diseño del timón ojo que tenemos un descansapies es algo muy importante para cuando viajamos las sillas vienen en tela en la versión laram y vienen en tela y vinil cuero estas son en tela totalmente con un sistema bastante bonito y agradable al tacto muy suaves muy cómodas muy speed muy deportivas me gustan mucho queda uno muy bien sentado queda muy cómodo uno aquí en esta silletería en la silla del piloto encontramos esta palanquita esta que está aquí esta palanquita es para darle altura al cojín del piloto tenemos sistema de altura manual para la silla del piloto entonces nos va a quedar un poco más alta algo que ha gustado mucho es que tenemos regulación en altura en el volante aquí tenemos la palanca es solo subirla y baja o sube solo baja o sube más no tiene profundidad algo que le faltó a FSA ponerle profundidad a nuestro volante la verdad la textura del volante a mi no me gusta es un plástico es un plástico rígido es muy deportivo es muy bonito a la vista pero en el manejo es muy liso muy liso porque no tiene bien donde agarrar solo tenemos para poner nuestros pulgares como les estaba diciendo les voy a explicar los mandos que tenemos en nuestro volante con negro piano algo muy interesante y muy bonito en el volante encontramos el carnero de Doce Run recuerda que el carnero lo quieren sacar esto es Run más no es Doce Run y encontramos todo el sistema de Bluetooth para contestar llamadas colgar llamadas y para manejar nuestra computadora de abordo al lado izquierdo al lado derecho encontramos lo que es el mando por voz y el manejo de el audio de la pantalla de 7 pulgadas aquí podemos pasar canciones adelantar subir volumen y bajar volumen el pito está en la parte central como podemos ver y tenemos el iBar aquí en la parte frontal tenemos luz de cortesía en la parte de adelante un espejo retrovisor bastante grande se puede graduar me gusta mucho eso por si nos están encandelillando lo podemos subir y bueno que encontramos en seguridad Cristian en seguridad estamos encontrando para la parte interna tenemos cuatro iBars cuatro iBars uno en la parte del pito dos en la parte del millaré y a los lados o a los costados de la silla del copiloto y del piloto también encontramos iBars esto lo encontramos en la versión SLT Big Core y Laram también estamos encontrando cinturones de tres puntos de sujeción y además estamos encontrando anclajes ISOFIT para bebés para dos sillas de niños cinturones de seguridad de tres puntos tanto en la parte delantera ojo que tienen graduación como podemos ver ahí les muestro solo hundir la palanca y lo podemos bajar o lo podemos subir con graduación en la parte delantera en el bloque B encontramos la silla para tres personas con tres cinturones y tres apoyacabezas cinturones de tres puntos como le decía ISOFIT anclajes ISOFIT tenemos para dos sillas de bebé y tenemos aquí también los engranajes los engranajes para las sillas de los bebés cabeceras se pueden levantar o bajar lo mismo las de el tren A o bloque A y encontramos algo muy muy interesante es que en la silla de copiloto tenemos como para echar objetos en la silla del piloto no con que contamos en la parte trasera como les está diciendo un portavasos y un puerto USB algo muy interesante en la silla trasera o en el bloque B es que podemos meter la mano por donde está el gancho ISOFIT o ISOFIT y podemos alzar la silla un poquito de fuerza y encontramos que podemos cargar herramientas o cosas en la parte de la silla como vemos tenemos esta canoa alzamos aquí y tenemos lo que es el gato unas amarritas podemos echar la cinta todo algo muy interesante porque pues es como si fuera una bodega extra que tenemos para guardar herramientas y utensilios de trabajo muchos dirán esta se puede desmontar el espaldar pues no bueno muchachos la parte trasera pues es bastante cómoda podemos apoyar el brazo aquí donde tenemos el portamonedas la silla es bastante suave el asiento el espaldar el espaldar es muy derecho yo creo que para viajes largos es bastante incómodo muy cómodo me siento cómodo aquí no tenemos apoyabrazos tengo dos puños dos puños de mis rodillas hacia la silla delantera y tenemos un puño y dos dedos de altura o sea la altura del techo está bien la luneta del vidrio nos genera mucha luz bastante luz bastante llamativo muy llamativo un acabado muy muy bonito falencias no tenemos apoyabrazos supuestamente está diseñado para cinco cinco tripulantes y tenemos los cinco cinturones pero yo creo que serían dos adultos adelante dos adultos atrás y un niño en el centro pero si vamos aquí vamos a ir rozando hombro con hombro y la parte de los pies va a ser incómoda porque tenemos una altura podemos ver debajo del asiento podemos cargar el botiquín debajo del asiento el piloto botiquín y este cintur y tenemos esta parte alta este escalón este escalón aquí que obliga a la persona del centro a abrir los pies obliga a la persona que vaya en el centro a abrir los pies como los tengo en estos momentos no deja ponerlos pues acá pues sería re incómodo toca abrirlos entonces las tres personas irían un poco incómodas atrás y son tres personas grandes bueno cristian que mejoras le harías a la ran 700 pues yo a la ran 700 le haría dos mejoras primero un descansa brazos en el centro parte del pilótico piloto y segundo agarraderas en la parte trasera en el techo para los tripulantes esto es todo por hoy suscríbanse al canal de youtube nos vemos en el próximo video un saludo para todos un saludo para todos Gracias.